Mujeres Destacadas 2012 María del Pilar Nores de García Categoría Promoción Social Economista, Argentina Nacionalizada Peruana Durante el periodo 1985 a 1990 Fue primera dama de la nación Se dedicó a trabajar por los niños peruanos Muchos de ellos en abandono total Mediante la ONG que ella misma fundó y dirigió Fundación por los Niños del Perú También trabajó con las madres en los comedores populares Y clubes de madre Durante su administración creó el PAD Programa de Asistencia Directa Con alrededor de 10.000 clubes de madres A los cuales se ayudaba con la alimentación diaria De miles de peruanos Y donde se realizaron Campañas de vacunación Lactancia y educación En el 2006 como primera dama Trabaja de manera independiente Y funda la ONG Instituto Trabajo y Familia Que ejecuta el programa Sembrando El cual tiene como lema Construyendo una sociedad Sin exclusión social El objetivo de esta ONG Es contribuir a la construcción de una sociedad Donde la pobreza extrema Y la exclusión social Disminuyan sustantivamente Generando capacidades productivas Con la participación activa de la sociedad En búsqueda de una cultura de paz Por su gran aporte a la promoción social De nuestro país El reconocimiento A María del Pilar Honores de García María Edith Baca Cabrejos Categoría Trayectoria profesional Consultora nacional De la Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud En Perú Desde 1995 Trabajó para la Municipalidad de Miraflores En la etapa de construcción De la red De comunidades Y municipios saludables Desde hace 15 años Dedica esfuerzos incansables A contribuir en la reforma De la salud mental en el Perú Y a promover y acompañar El aseguramiento universal Entre adolescentes y jóvenes Que servirá de modelo A otros países de la región Entre otros temas Llegó a la Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud Hace 10 años Demostrando excelencia en su trabajo En las diversas áreas En las que le ha tocado desempeñarse Género, violencia, salud mental Y promoción de la salud Es una persona activa Dinámica Responsable Y muy comprometida Con su trabajo Por su excelente trayectoria profesional El reconocimiento A María Edith Baca Cabrejos Deniz Fajardo García Categoría Logros Deportivos Ícono del Deporte Representó a la selección peruana De volei Y obtuvo el segundo lugar En el Campeonato Mundial De Voleibol Femenino De 1982 En Perú El cuarto puesto En los Juegos Olímpicos En Los Ángeles 1984 Y la medalla de plata En los Juegos Olímpicos De Seúl En 1988 En 1981 Jugó con un joven equipo Que sorprendió Representando a nuestro país En el Mundial Juvenil de México En el año 1982 Participó en el noveno Mundial de Mayores De Perú En 1986 Perú asistió al Mundial de Checoslovaquia Realizando una dupla imparable Con Gaby Pérez del Solar Perú Le ganó a Alemania Federal Brasil Corea del Sur Bulgaria Y al equipo anfitrión Perdiendo solo ante Cuba Por 3 a 2 En el año 1988 Participó en la décimo tercera edición De los Juegos Olímpicos En Seúl Marcando un hito en la historia del Perú Pues fue una experiencia colectiva Que enorgulleció al país En un momento crítico De su historia Actualmente Se encuentra trabajando en Miraflores Forjando nuevos valores juveniles Con la proyección de volver al mismo nivel De grandeza internacional De los años en los que ella jugaba Por su gran aporte a nuestro deporte peruano El reconocimiento A Deniz Fajardo García Lucy María Betty Herrera de Reuncens Categoría Apoyo a la Comunidad Realizó estudios de administración de turismo En el Ministerio de Industria y Turismo En 1989 Y de Secretariado Ejecutivo En IPAE En 1966 Fue miembro del Patronato de Apoyo al Turismo Logrando llevar por primera vez A los medios de comunicación Televisión y prensa A los principales atractivos turísticos De la región Piura Ruinas de Aipate En Ayabaca Huaringas En Huancabamba Fue miembro del Patronato de Cultura Piura En 1991 Desempeñando el cargo como jefe de Foptur Piura Logró recuperar el presupuesto ya designado Para la reconstrucción de la calle Comercio De la ciudad de Catacaos Asimismo Se pudo recuperar las piezas de oro En poder de la Policía Nacional Procedente de la Huaca Macanche De la provincia de Chulucanas Depredada por una constructora Poniéndose la seguridad necesaria Para evitar la continuidad del saqueo Y por la importancia de las piezas Que se encuentran en el Museo de Piura Durante los años 1983 a 1990 Fue presidenta durante 7 años Del Comité de Damas del Hogar Clínica San Juan de Dios En el año 2000 Regresa a Miraflores Y fue invitada a participar como voluntaria Del Hospital de Emergencias Casimir Ulloa Único en su campo Desde el 2005 Se le brindó la oportunidad de continuar con su labor De asistencia voluntaria a los enfermos Del referido hospital Por su gran apoyo a la comunidad El reconocimiento a Lucy María Betty Herrera de Reunces Susana Stinglish Watson Categoría Ejemplo de Vida Educadora de nivel inicial y máster en educación temprana Orientada hacia la familia de niños y niñas Con sordera e hipoacusia Ambas de Gallaudet University Siendo una persona con discapacidad auditiva Es defensora de los derechos de las personas con discapacidad Fue seleccionada por Rehabilitación Internacional Para participar en la conferencia Rehabilitación Internacional Mujeres en Desarrollo De Beijing Más 5 También se desempeñó como responsable Del componente de igualdad de oportunidades Del programa de lucha contra la pobreza En Lima Metropolitana Propoli Fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional Para la integración de la persona con discapacidad Conadis Y comisionada del equipo de defensa Y promoción de las personas con discapacidad De la Defensoría del Pueblo Actualmente Es consejera del Consejo Nacional de Educación del Perú Miembro del grupo de expertos en mujeres sordas De la Federación Mundial del Sordo Presidenta De la Fundación Personas Sordas del Perú Y recientemente Es coordinadora técnica nacional Del Proyecto de Inclusión Social y Laboral De Personas con Discapacidad De América Latina Del Trust for the Americas Y la Organización de Estados Americanos De la OEA Por su memorable ejemplo de vida El reconocimiento A Susana Stinglish Watson María del Carmen Ureta Caballero Categoría Contribución en el desarrollo de las artes Actriz Ex regidora de la Municipalidad de Miraflores En los años 1984 a 1989 Fue miembro de la Comisión de Cultura De la Municipalidad de Miraflores Luchadora por la instauración de la Feria del Libro Recibiendo por este logro Un diploma de la Cámara Peruana del Libro Colaboró con la presentación de retretas de bandas Dirigidas por miembros del Ejército Marina de Guerra Y Fuerza Aérea En el anfiteatro Chabuca Granda Del Parque Central de Miraflores Todos los sábados y domingos Actividad que tuvo una gran acogida Por los vecinos Turistas Transeúntes Y público en general Impulsó Talleres gratuitos De pintura Dictados por pintores reconocidos El arte de pintar en Miraflores Hizo teatro Cine Y radio Compartiendo sus mejores anécdotas Con la reconocida actriz Regina Alcobar Con la famosa novela Gorrión Trabajó para las mejores productoras televisivas Su mejor personaje Lo compartió con el actor Tulio Loza En el papel de Orsola En la ficción Mujer del personaje De Nemesio Chupaca Por su contribución En el desarrollo de las artes El reconocimiento De la Municipalidad de Miraflores A María del Carmen Ureta Caballero